Que recién cito había entrado Y ahora viene el gol Saralegui de afuera El rebote que la ceja Miren el infarto, como dije Del Pampa Gambier Fíjense ustedes La pelota les rebotó Y el picó en el momento del remate Y el Pampa Gambier para delirio De los 6, 7, 8 mil Hinchas de Colón, no sé cuántos Que estuvieron ayer Aquí es, digas hay que salgar Esa pelota que le había llegado a Liotop Ahí tapó bien, digas Hacia atrás a pelota Díaz con Liotop Y en la carambora después de dar En Cubera Sobre el final esto ¿Qué hace Saralegui? Se tiró, porque parecía que podía rematar Y se tiró Un corner del final El final del partido Uno por uno De lo que fue el trámite Digamos justicia